El miércoles pasado acompañamos al popular mascafierro Walter Villanueva, la voz de oro del automovilismo peruano, quien junto a su gran equipo presentaron con total éxito los premios a toda máquina. Este es el reconocimiento a los deportistas nacionales. Gracias por ver el video. Asimismo también Walter Villanueva, mascafierro, aprovechó para presentar el anuario 21. Estuvimos presentes compartiendo con nuestro colega. Walter, estamos hablando del anuario número 21. ¿Quiénes forman parte de tu equipo que hace en realidad este gran anuario? Mira, hay un gran equipo, somos como 12 personas, pero para mí hoy es un orgullo anunciarlo, porque aparte que está de cumpleaños, hoy día es su cumpleaños, y yo en vez de que yo le haga un buen regalo, él me lo ha hecho a mí. Mi hijo Jean Pierre está de cumpleaños hoy día de hoy y ha diseñado por primera vez su primera revista y es su primer anuario. Felicitaciones. Y lo vas a ver, la gran mejoría que tiene, o sea, ya de acuerdo a los comentarios de la gente que lo ha visto virtualmente, le he encontrado otro toque. Entonces, pero el equipo es muy grande, tú lo has visto el año pasado, lo presentamos. Así es. Y nosotros pues manejamos lo que es la radio, lo que es el anuario y el periódico, ¿no? Y por supuesto ya muy pronto estaremos presentando ese producto que tanto hemos hablado.